No sé cómo se enamoró Tal vez fueron las drogas lo que le envolvió O tal vez fueron esas noches de paso Y yo no le hablé nada de amor Solo otra noche para mí de diverso Yo no soy el que pensaba en su corazón Y ahora me ama Dice que está sola en cama Que le llegue enseguida No le importa, tiene ganas Y hace ruido de su llanto Todo lo antepasado Solo quiere un momento Y después nos olvidamos Ella está loca Sola se quita la ropa Se me puso de rodillas Y no para estar Ella no es una moja Sabe bien lo que me loca Sola en la cama se toca Lo que más me gusta de ella Es que cuando acabamos se despide sola Lo que más me gusta de ella Lo que más me gusta de ella Mira lo que más me gusta de ella Y ahora me ama Y ahora me ama Rodillas y no para estar Ella no es una moja Sabe bien lo que me loca Sola en la cama se toca Lo que más me gusta de ella Es que cuando acabamos se despide sola Lo que más me gusta de ella Y ahora me gusta la ropa TURN